Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Nos corresponde ya el capítulo 7 del segundo libro de Samuel y dice así. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en terredor, dijo el rey al profeta Natán, Mira, ahora yo habito en casa de Cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, Anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, Ve, iría mi siervo David, así ha dicho Jehová, Tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de Cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo de Israel, y lo plantaré para que habite en lugar, y nunca más sea removido, ni los cínicos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo de Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duerma con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y irme será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la de la parte de Saúl, el cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David, y entró el rey David, y se puso delante de Jehová, y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo, y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas se han hecho por tu palabra, y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. Ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto y de las naciones, y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, oh Jehová, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová, de los ejércitos Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Bien, Dios hace este pacto con David. David fue un hombre que agradó a Dios, que anduvo conforme al corazón de Dios. Eso no quiere decir que no se ha equivocado. Sí se equivocó. Pero se arrepentía. Regresaba a Dios. Nosotros no tenemos que ser perfectos. Dios no está esperando que seamos perfectos. Él está esperando que tengamos un corazón agradecido, un corazón humillado, que podamos venir ante su presencia y humillarnos cuando nos equivocamos y pedir perdón. Eso es lo que Él está esperando de nosotros. Él promete a David que su reino no tendrá fin, porque es precisamente de la casa de David, de la familia, de la descendencia de David que viene Jesucristo. Por eso es que no tiene fin. Como lo vamos a ver posteriormente, Salomón sucedió a David, Salomón hijo de David, y después de Salomón se divide el reino por la maldad. Sin embargo, Dios mantuvo su palabra. Y la descendencia, de la descendencia de David viene Jesucristo y su reino no tiene fin. Porque Dios cumple lo que promete. Él es fiel, pero Él espera que nosotros seamos conforme al corazón de Dios. Así que, lo que tenemos que aprender aquí, es a confiar en Dios y creer en su palabra, a tener un corazón agradecido como el de David, y un corazón humilde, un corazón humillado ante Dios. No que seamos perfectos, que sepamos reconocer nuestro error, que podamos venir ante Él, y pedir perdón, cuando nos equivoquemos. Vamos a platicar con el Señor, vamos a darle gracias, gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Reconozcamos todo lo que Él ha hecho. Algunas veces, ni siquiera nos damos por enterados de qué fue lo que Él hizo, porque nos sentimos bien. Y se nos olvida darle gracias, porque Él nos libró de tantas cosas. Ni cuenta nos dimos, pero Él nos libró. Demos gracias. Y si hay en nosotros algo, ¿qué? Para pedir perdón, pidamos perdón. Vamos con Dios, pidámosle perdón. Tengamos un corazón humilde, un corazón humillado ante Dios. Y Él se va a agradar de nosotros. Y se va a glorificar grandemente. Nos dará gozo, nos dará alegría. Y Él va a estar feliz con nosotros también. Vamos a tocar su corazón con nuestra vida. Nuestra vida realmente va a ser de adoración a Él. Así que vamos, y que este momento con Dios sea sublime. Que el Señor los bendiga.